Esa es que es buena Lo mato, lo mato A tomar por culo Que buena bro Mira como ida por el, mira mira A tomar por culo Cachetas Oh, oh, que jodazo Que jodazo Ostias Y no esta grabando No esta grabando nene Que jodazo tu Venga tu yomaro que me esta falando No he llamado a tito del nene, que barbaridad Chicos Ultimamente estoy teniendo un apoyo espectacular A los videos y quiero agradeceros un monton Tanto aqui en youtube, como los directos de twitch Los tiktoks que estoy subiendo a diario Me podeis seguir, pero aun asi como podeis comprobar Mas de un 56% de la gente que ve mis videos No esta suscrita, y es Literalmente darle un boton, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Asi que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del video Pues dos pesados bro Muy pesados o que? Si son bastante pesados nene A ver como va Perfecto, empezamos de pronto madre A ver mira, te voy a decir algo Voy a cortar de una pero no tengo gusto Ah pero como cortas de una Que buena bro Que buena bro Y estoy confiado en eso Porce de arriba, ahí esta Llegas Open Me ha gustado esa eh Te ha gustado eh, te ha gustado eh Como el floating Si algún día si A bicheto Es que ya soy RLCS player bro No hoy no esta arroz eh El arroz con leche o que? Si, si Hoy no esta Es todo un personaje ese tipo? Es un puto personaje Hombre se llama arroz con leche bro Osea que ya Vale, buen tiro Gracias bro No no, yo estoy flipando a tu Si brother, que te digo? De 2015 llevo jugando Estaba viendo que esta que tryhard Bueno mas tryhard que antes si Porque al menos que estoy echando algo de horas Que estoy 2100 ya Estas están en 1900 un poco triste eh? Déjala, déjala Si, si Ahí esta bro, mete gold Que facil lo estamos haciendo no? Ya ves bro Te digo yo soy 3k player bro Si, 4k 4k player si quieres Es 4k 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 Espera voy a cortar pero tengo 12 de busto ok? Entra ya entonces fuerza de cualquier manera Te he pegado, te he pegado ¿Está bien, bro? No, no, no. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Pecheta, nene, me marca un godazo. Era reset, eh. A ver, la verdad es que sí va a ser el reset, pero pensé que era muy obvio. Ya al final no me pude, ya al final no pude acomodar. Corta, corta, si puedes, que estoy muy low. Dale, dale, tengo boost, tengo boost. Voy a. Estoy muy low, asterisco, pilla todo boost que puede. No, 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 tranquila. ¿Vamos, nene? Cuidado, eh. Mira, voy a meter esto. Se ha suscrito bien, ahora veo quién ha sido, eh, un momentito. Una ripley así, mira, a ver, nene mete eso. Nada, nada, estaba de espalda. ¿Sí? Nada, está ahí. Fueron 12, eh. Te voy a robar el boost a este tío. ¿Eh? Hostia. ¿Estás bien, bro? No, no estoy bien. A ver, nene, sigue, sigue, persiguiendo tus sueños. No te dejan, eh. A ver, le he quitado el boost, nada más. Estamos bien. Estoy muy low, eh. Si me puede echar una mano. No puedo más, eh, no puedo más. Está bien, lleva de otro. Ah, me da, paro. Pilla, pilla, do. Oh, fuck. ¿Otra? Oh. ¿Sigues? No tengo boost, eh, no puedo pegarte. Tranqui. Ah. Bien, bien, bien. Ahora doy el sub, eh. Un segundito. One moment. Me ha ido. Voy, 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 voy. Le he pegado del culo, eh, la verdad. Está bien, está bien. Voy a meter pepo y ya está, eh. Sí, sí, sí. ¿A mí? Ha ido muy fuerte, ¿no? No, he podado con el arrow de equivocado. Llego a borrar con el arrow del otro lado. No puedo, eh. Está bien. Está bien. Yo no tengo boost. Tengo 24. No llega, creo, eh. Sí, sí, ha llegado. Mueve, ranita, te has suscrito tú. Muchas gracias por el tier 1, bro. Ahora lo miro. Eh, un momentito, ¿sabes? Estoy aquí luchando en 2x2. No es lo mismo 2x2 que 3x3. Mucho más fácil ver el chat en 3x3. ¿Lo matas? Oh, casi. Era de Guido, era fake, eh. Me acabo de la puta. Sí, 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 lo he visto. ¿Tengo un boost aquí, no qué? Sí, sí, lo pillo, lo pillo. Ah, my God. Está bien, está bien. ¿Dentro y otra vez? ¿Vas primero? Sigue, sigue. Tienes el boost. Te vas por detrás, eh. Suéltame el brazo, pesado. No te suelta, eh. Lo mato, lo mato. No. Oya. Esa, es que buena. Lo mato, lo mato. ¡A tomar por culo! ¡Qué buena, vamos! Mira cómo ha ido a por él. Mira, mira. ¡A tomar por culo! ¡Godazo! ¡Vamos! Y Ranita, agrada por el tiro, no. Qué pereza estos dos. Ese partido va a costar, ya te habéis, ¿eh? A ver. La verdad es que le ha tocado confiando en que te vayas a parar. Porque es que si no, te iban a apoyar. Nada, si a ver, le ha visto tarde, la verdad. Nada, mato. Si no, si no, si ha llegado. Ha sido un boom. He intentado chutar lo más feojo posible, pero... ¡Madrid! ¡Sale! ¡Wow, bro! ¡No, no se ha movido! ¿Cómo no se ha movido, tú? ¿Qué cojones? ¡WTF! Sí, ha ido como para atrás. Nada, eso fue un robo, ¿eh? Ha ido, espero, Pops. Open, open. Chuta, chuta, chuta. Ahora ya no. Un pie a uno, ¿eh? Sí, un pie y todo. La torta me ha llevado, tú. Eh, tío. Sí. Sí, pero me engancha bien enganchado, tú. Aquí los pero, Pops. Está ahí, ¿eh? Bro, pero que hacen priumpiando todo. ¡Macho W! Oye, este juego es una puta mierda, ¿eh? ¡Macho W salto! ¿Qué cojones? Me la paraba facilísimo en el macho W salto, mira. ¿Qué? No tengo ni idea, Egidio. Y no la voy a meter. Es que estamos teniendo muy mala suerte, ¿eh? Ya llevan dos palos. No llega, es frío. No, deja. Deja tú la mala suerte, bro. La bomb que no ha sido bomb. Vale, tío. Ha llegado igual, tú. Uy, no tengo, ¿eh? No puedo acordar. Ya no tengo. Me arrepiento. Pero viene recto y está ahí, ¿eh? Bueno, mal porque no llega más. Eso, es otra hueá. Oh, no mal. Ah. Bueno, casi. 1v1. Me chutaría, a ver si me llega. Bro, es que van de buenos, bro. O sea, van de sobraditos, pero son malísimos. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. O sea, son malísimos, bro. No saben hacer un puto pase para el pre-jamp. Sí. Están ganando mucho a mis perros, tío. Ahora cuando termine este partido. Tío. Mira, mirad. Ay, no me iba a matar. Hace nada, creo. Es pinche, ¿verdad? Ha llegado, pero tú se ha tirado con todo su polla, tú. Sí, sí, sí. Lo peor es que me... Me bloqueé con un puto tanque soviético, bro. ¿Qué más? Me da suerte. Ah, no, no me ha bloqueado. Claro, tan. No, 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 no. ¿Llevas? Sí, solo salto, eh. No creo darle. Esprit, esprit, métela. Pegao muy abajo. Voy a llegar a... No, pues no. ¿Cómo me ha hecho todo el fake? Te va a ir a hacer pre-champio, ¿verdad? Sí, toma, toma. Va a llegar. ¿Por qué no me volteó el hijo de puta? Pero bueno, si se lo espera. ¿Matas? ¿Abajo? Ah, está ahí. Cuidado, eh. Estoy flotando. Está ahí. Y no me aparece, tío. A ver. Bueno, soy yo. Te hecha fake, ¿sabes? Pues qué broma han matado, eh. Yo al bus, yo al bus. Nada, no llego. Le ha quedado el robote perfecto. No, no, otra tú también, Jesús. No, eh. Espero que sean tan broma, eh. Están atrasando un montón, tío. Tengo que ir a verlo, eh. Mejor a... A ver si me están robando el coche o algo, ¿no? ¿Otro? Esprit, esprit. What the fuck? Aún hay tiempo. O sea. No espero que se la comiera tanto. No, minuto 17. Te trivi. Esto la pasan siempre a la banda, eh. Ah, no, ya no. Ah, sí. Oh, sí. No, vaya a ver, vaya a ver. Voy a robar. Toda tuya, eh. Ay, me ha llegado. Pensaba que no se iba a esperar que me tiran de todo. ¿Te va a dar de uno o qué? ¿Te guardió lo que? ¿Qué estás? Conmigo, lo mato. Dale. He confiado, eh. He confiado ciegamente. Bro, lo peor es que no tenía boost. O sea, has confiado bastante, eh. He confiado, he confiado. Tenía solo boost para ir a bumpearle, mira. He confiado. Te voy a hacer fake, que aguanto. Grande, monitos. Muchas gracias, guapo por el follow. Cuidado con el Spanish. Siento que van a ser un puto Spanish. Si acaso va a tirar palo. Cuidado, cuidado. No estoy bien. ¿Qué estás? Nada, nada. Hola. Te va por detrás, eh. Me cago en la puta. Vaya misión ha salido de ahí, ¿no? Sí. Te va por detrás, ya. Oh, pero estoy. Le ha dado a como puto. ¿Quieres que fuerce? Bueno, te lo va a dar, te lo va a dar, te lo va a dar, te lo va a dar. Sí, ya. Ya troleo. Mira el otro. Cuidado. Ya tienes tiempo, tienes tiempo. Tienes la terpida. Oh, my bad. A mí me haría por puto, de verdad. Nada más lo toco ahí, eh. No puedo más. ¿Tudo? Me pensé que vas tú. Bueno, no te ha aparecido. Vale, la tienes, la tienes. Gústate, gústate. No tengo mucho, la verdad. Ay, yo me cago en... Oh, shit. Va, llega, llega, llega. No me llevo. Bro, he hecho un double jump, bro. No, me llevo. Ay, tío, qué pena, tío. Qué pena. ¿Cómo me ha ganado el 50 así, tío? Qué mal te he dado, en verdad. Qué mal, tío. Nah, igual hice ese flip, pero no he llegado, eh. A ese culpa mía. Esta doble es de victoria. Dale, bro, sigo. A ver, la anterior ha sido muy mala suerte. La verdad es que sí, son bien de pesados esos. No, o sea, por ahí que sí. No llego. Fuck. Tú sí. Va a tirar. ¿O no? Qué buena. A ver, mira. Boost no tengo, pero solamente voy a morir. Sí, 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 tú ya sea, ya sea. Bajo, bajo, bajo. Voy por el de en medio. Lo querías tú, ¿verdad? No, está bien. Por aquí, está muy bien. Lo que pasa es que de uno me voy a pillar. ¡Hostias! La verdad ha sido un bote de mierda. Pues ya me ha pasado, yo pensaba que me daba más. No, yo estaba como en reversa. Ahí está. Tienes un po. Buena. Ah, va afuera, tío. Voy a tirar izquierda. Sí, chuta, chuta. Hostias, que tiro más humilde, ¿no? No, sí, le he dado con la parte de abajo de las ruedas. Tienes hot boost. Dale. Vamos igual. Buena. La ha dejado. La ha centrado o la deja, 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 deja. Me sigue, me sigue. ¡Oh! ¡Qué buena! Se ha cagado encima tú. Esa función es ser un puto chango, bro. Le ha asustado, ¿eh? No, porque de hecho, he hecho ver que iba y se ha cagado un poco, yo creo. ¿Qué me ha pasado? Dale, se va. Han echado atrás a la izquierda. A mí se ha buscado, traje de ya. No, a ver, he pensado en tomarlo, pero después te voy a bajar y... Ah, no, creo. No, no, creo. Lo va a tomar. Creo que estamos bien, creo que voy. Dale, te rompí. Bro, no se mueven, ¿eh? Bro, no se mueven, te lo juro. No sé qué tiene mi coche. ¿Ya has? Sí. Se va por detrás, ¿eh? No me voy a poder caer, tío. Está bien, no tiene algún. ¿Va a ser un tabón aquí o qué? Es que se tira, tú. ¿Dos cojones? Fíjate, fíjate, fíjate. Le pego. Fumil one, ¿eh? Yo ahí no estoy. Fumil two en lo que he hecho, la verdad. No he dado ley roll bien. Puta, el puto bote, tío. Vale, voy a hacer tiempo para ti. He pillado el de medio, la verdad. Este me lo cargo. ¿Puedes? ¿Te ha quedado ley? Nice. No, vale, ya, ya, espero. Te ha jodido. No, es... He trolleado... No, yo también he trolleado con mi Fisk, tío, la verdad. Es que el tío ha ido re... Es que soy tonto. Es que es árabe. O sea, yo no sé por qué. Todos van igual. Es árabe. No sé por qué. Va a tirar de una, yo creo, ¿eh? Sí. ¿Vas tú? Voy, voy, voy. Joder, bro. Me empuja. Voy, sigo. Oh, yo era buenísimo. Bueno, voy por el bus de mid. No tiene bus. Se pega. Se va a ir, se va a ir. Me la hago, eh. Me cago de la puta, tío. Tanto ir a bompearle, eh. Cuidado. Puedo cortar yo. A ver. Dale, dale. No hay ni un pad, bro. Bueno, me ha empujado menos, pero... Está jodido. Bro, ni un pad había, tío. Ni uno. Lo peor es que... O sea, Pai tira recto, bro. O sea, ni siquiera busca... Ah, salía. Mira, mira. Esta partida nada más me caso. Sigo, sigo. Miego, vamos. Un Spanish, de verdad. No va a volver. Guau, aquí está si mete, eh. Oye, mira que no sabía que hacer Spanish, tío. No sé por qué yo he dado fatal. No usa sense, chavés. Alec. Dijo, nene, que te ama. Qué rico. Sí. Dije que iba a tener un bebé contigo y todo. Pero viene al Spanish de nuevo, bro. Toma. No tengo boost. Si le pasa rápido, voy. Reshot, reshot al menos. Esa es, que tirito. Venga, va. Era así, eh. Creo que si le tiraba de otra forma no entraba. He enganchado tú como podías, tú. Me ha dado tibillas. Se la come, creo, eh. Sí, sí. Es prispi. Bro, ha hecho... Es que no me lo esperé, bro. Me lo acabo de follar. De una manera. No, pero... El otro se ha ido, sí, sí. No ha querido saber nada del otro. Sigo. Hostia, está chido de salto. Qué pena. Está bien, bro. Espera. Sí. Está bien, bro. Menos mal. Pensaba que yo te había fallado. Pensaba que yo te había tirado el palo, tú. Me he cagado. Panchito, cómo está guapo. Uy. Se lo he intentado... Me lo llevo yo. Toma, sirve. Es nice. ¿Le doy otra? Dime el último, ¿sigo nomás? Ya, 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 ya. Ahí, bro. Oiga. ¿Cómo? ¿Derrape? Ay, qué pena. No, bro. Me pegue el otro. A ver, puedo cortar, pero tengo 0. Sí, hago tiempo, hago tiempo. Me va por detrás, eh. Creo que me lo ha fallado. Toma. Freno de mano, ¿eh? ¿Has visto el freno de mano ahí? Freno de mano, bro. Me he quedado quieto, mira. El truque ni se lo ha visto. Chico, bro. No me jodas, tú. Está bien, está bien. Bueno, tengo el boost, tengo el boost. A ver, me sirve. Bien, los bumpio los dos. Voy a hacer tiempo. Te va, te va, te va, te va. ¿Tienes? Sí, sí, he throwé un poco. ¿Tienes otro o no, verdad? Ok, me voy al backbub. Voy al backbub. A mí se el boost, tú. Bueno, voy yo. ¿Tres tú? Sí. Qué mierda ese, bro. Te ha dejado roto, ¿eh? Sí, 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 a ver. El boost me lo llevo. Me he llevado el boost. ¿Taking? ¿Lo llevo yo? Es que no tenía boost, por eso me quería, era. Está bien. Está bien. Me quita el boost, bro. Voy, voy, voy primero. Sí, sí, voy a ver tú. Cuidado, ¿eh? Te va a bumpiar. ¡Otra vez freme, mano! Tú, 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 tú. No, 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 no. Vale, no iba, no iba. Qué bien. Ese tipo... Qué bien, por sal arriba, ¿eh? ¿Tontito? He throwéado. Lo peor es que casi funciona. Está bien, 10 segundos. Aguanta, aguanta. Yo hago tiempo acá, yo hago tiempo. Eso, eso, esa es. Te la mando atrás. Hostias. Dale, dale como pasa, dale como pasa. Está bien, está bien. Voy, voy, voy. Dale, dale, sin miedo. Un dos cojones. Y otro. Vamos. Es que es remontada, ¿eh? ¿4-1 o 4-0? Creo que era 4-1, tú. Vamos, otra victoria espectacular. Misma, Lobi. Sigo. ¿Estás bien, bro? No te he visto si quieres. No, mi control ya lo tengo que cambiar, ¿eh? Te lo juro. Y que siga ahí chuchando, esa es. No te va, ¿eh? Tachetas. Oh, oh, qué jodazo. Qué jodazo. Hostias. Hostias. Y no está grabando. No está grabando, nene. Qué jodazo, tú. Venga, tío, mano. ¿Qué me estás falando? No, ya mala actitud del nene. Qué barbaridad. 1% del nivel brasileño, ¿eh? Hostias. Mira, te voy a decir algo. Tengo casi 200 de ping en este server. No sé por qué. Pero te has metido un golazo, ¿eh? Sí. Gol de Puskas. Nada más Lido va a ganar el otro, la verdad. Está bien. Me han hecho un torre fake. Menos mal. Está bien, bro. Ha estado feo, ha estado feo el bus ese que me quitó, ¿eh? Está bien, está bien. Tranqui, tranqui. No va a nadie. Me ha robado el bus, ¿verdad? Sí. No aparece, bro. Me ha pillado a alguien. Yo no he sido, ¿eh? Ahí me ve sequísimo, bro. No. Menos mal que me ha empujado. Sí que sigue luchando por tuyo, bro. Yo sigo luchando, bro. ¿Tienes? Estoy en backward. ¿Tuya? Ah, no. Tiene que ser tuya. ¿Sabes? No llega, ¿eh? Pueda ver. Oh, es gol, ¿eh? Ah, qué mal le he dado. Corto. Joder, bro. Menos mal le diste. Espérate, espérate. Corto. Vale, no va a nadie. Calma, calma, calma. No va a nadie. Sí, a ver, no tengo más. Pida, pida, pida. Pida, pida. Entra cuando quieras. Para arriba. No he podido más, ¿eh? Está bien, casi se me complica a mí. Sigue seco, ¿no? Sí, bien. Venga, otra vez. Haz lo mismo. Ahí voy otra vez. Qué bien, bro. Seco. Venga, once again. Por favor, para los raros. Ah, ya no puedo, ¿eh? Toma. Como puertas de arriba, ¿eh? Que le prende a perro. Pero, 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 no, no sale un puto boost, ¿eh? Hostia, que se me ha ganado tú. Bro, estoy viviendo putos pads. Ya, por favor, este es mío, bro. Uy, 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 que me he apropiado. No te creo, ¿eh? Que no haya boost en ninguna parte. Voy, 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 voy. Toma. A ver, cuidado, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes otra? No te va. ¿Verdad? Sí, me he cagado un poquito. Ya, tengo boost. Vamos. Volvemos, bro. Y nos fuimos. Dejo ese, ¿eh? Venga, dale. Oye, para arriba. ¿Ves? A ver que se tire. Ya. Ahora me esfuerzo yo. Sí, sí, dale, dale. ¿Sí? Sí, o bueno. Bueno, a ver, el truque este... Está jugando con mi mente, ¿eh? ¿Sí estás bien, bro? No, no estoy bien, bro. ¿Escuchas tú? Tampoco otro pat. Sí. ¡Ah! Está muy bien, está muy bien. No se tira. Es este puto partido, bro. Qué barbaridad. Y meto gol. Bro, bro. Medio hora nuestra puta portería para meter un gol, bro. Joder. Me he hecho todo fecal, tío, ¿eh? Sí. Pobrecillo el nene ahí, sin gusto, un rato. Qué malo el nene, pero si está parando todo, bro. ¿Qué dices? O sea, el dos para dos funciona así. Uno de fuerza y el otro para dejar el balón gratis al compañero. Es que hemos hecho la defensa perfecta. Lo que pasa es que por timings ha tocado todo el rato forzar a él. Él ha hecho lo que tenía que hacer. Dejarme el balón a mí para que me la pare. Claro. Mira, y ahora metemos gol. Ahí se va, para. ¿Has visto que bien se defiende cuando uno sabe forzar arriba, bro? Ya ves, bro. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? No sé, pero le he fakeado, bro. No, yo no hago un psycho, ¿eh? Con 160 de ping, no. Entra, entra como puedas. Yo no llego. Bro, te he caído encima. ¡Se la come! Seguimos, seguimos luchando. Como unos guerreros. Venga, bro. Ya no te gusta. No te gusta. ¿Lo robo? No se lo robo. Pero es mal, bro. No va a poder meter, no tengo nada. Mete la gana. ¿Dónde estás? Corre, corre. Te va a bompear, ¿eh? Te está buscando, te está buscando. Te está buscando, bro. Me da palo. ¿Cómo has hecho? Vale, vale, yo. No, no, no. Cuidado, cuidado. A ver, tranquilo, tranquilo. Mira, soy bueno, soy bueno. La salvo. ¡No! Joder, tú. Bro, vaya tiro de mierda, bro. O sea, tira el puto medio y por... Yo me la podía ver cuadrado si yo iba a reaccionar a tiempo. Soy gilipollas, tío. La 29 segundos, va. No. Cuidado, ¿eh? Es que va de Spanish, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Espera, agasemos tiempito. Ahí, ahí. De nuevo, mira, le estorbo. Y bajamos. Lo fuimos de una. Qué bien, bro. A ver, sigo por aquí. Sigue, sigue, bro. Róbales el boost. Qué bien. Sigo por aquí. Sigo por aquí. Espera, tú sigue, tú sigue, bro. Yo no aguanto el boost. Tú luchas por tus sueños. Sigo, sigo. No te preocupes. El tipo ya se quedó parado. Se ha tirteado, se ha tirteado. No me dejan jugar, ¿eh? Se ha tirteado, bro. Y ganamos, tío. No creo. Vamos. ¿Cómo se queda parado?